¡Miland F1 asciende a Rodríguez a primer piloto! ¡Ojo, eh! Según ha anunciado hoy un portavoz del equipo, tras cumplir con crece su cometido como segundo piloto, el equipo, décimo actualmente de la clasificación, le da ahora la oportunidad de demostrar su valía como primer piloto en el próximo Gran Premio de Europa. ¡Ojito! Pues para Nürburgring nos vamos siendo primer piloto, ¿eh? Me gusta, me gusta, la verdad. Gran Premio de Europa, vamos para allá. No sé cómo va a salir esta carrera, pero bueno, viendo cómo hemos acabado y mola, no tiene muy buena pinta, ¿eh? No tiene muy buena pinta, la verdad. Gran Premio de Europa, ahí está. ¿Qué tenemos? Más noticias. Bandeja de entrada, ¿qué nos han mandado? Cambio de puesto, ahí está. Lo que dijimos antes. Darte una oportunidad como primer piloto. La verdad es que tiene buena pinta. No sé en qué cambia esto como tal en el juego, pero sí que es verdad que ya Monteiro ha bajado de posición. Me sirve, la verdad. Y eso que nos ha batido en el ímola, pero bueno, es lo que hay. Avanzamos más. Jueves, viernes. Ahí está. Renault en el punto de mira. ¿Por qué? Ah, bueno, claro. Pueden hacerlo bien, ¿eh? Pueden hacerlo bien Renault y ya se tienen que recuperar porque si no la va a liar parda. La va a liar parda. Es decir, vale, si nos han ascendido al primer piloto, significa que ya las pruebas contra Albers las hace Monteiro, no las hacemos nosotros. Es decir, ya nosotros nos quedamos como primer piloto fijo. Cosa que me gusta, la verdad. Así que vamos para adelante. Vale, como siempre, empezamos con la evolución del coche. Vamos a aprendernos un poco el circuito, que lo vamos a tener complicado, ¿eh? Vamos a ver cómo es Norburg Green. Yo creo que aquí va a ser más fácil porque tenemos más escapatorias de asfalto, ¿eh? En los sitios importantes donde te puedes salir, hay más escapatorias de asfalto. Y pianos grandes. Si esto se puede hacer a tope. Uy, 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 me está gustando, me está gustando, me está gustando este circuito. Uy, uy, uy. Me está gustando el formato, ¿eh? Este circuito. Vale. ¿Ok? Vale, bien, 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 bien. Buen crono, vale. Última parte, ¿no? Ah, no, ya está. Por fin. Por fin. Por fin. Pues ya está. Hemos avanzado del tema de neumáticos. Vamos a tocar un poquito aerodinámica a ver si podemos hacer algo. Yo creo que subirla no, ¿eh? Yo creo que a esa aerodinámica le quedamos como está. Vamos a probar solo un pelín subida y si no, bajada. ¿Vale? En principio bien. Ah, yo creo que el tiempo es mejor, sin ningún tipo de duda. Pero quiero probar con menos ala también, ¿eh? Uff. Mira, bueno, están muy parejos. No, me voy a quedar con anterior de momento. Y continuamos la evolución y vamos a 37. La sensación es muy buena, ¿eh? La sensación es muy buena con el coche. 32. Hemos hecho 32. Yo creo que antes teníamos mucho más, ¿eh? De tiempo. Ah, mira, nos lo pone aquí. Tren, ¿cómo? Nos quedamos con menos ala, ¿eh? Nos quedamos con menos ala. Siguiente zona. Yo creo que nos vamos a quedar con esta configuración de camber. Pero es que me da mucho miedo el tema de la curva esa. Nah, nos vamos a quedar con el link carmen intermedio. Es que estoy muy indeciso, ¿eh? Estoy muy indeciso, pero yo creo que vamos a pillar el de antes. Creo que algún sector ha sido mejor. Quizás. No, no, no ha sido. No. No, 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 no. Configuración anterior, yo creo, ¿eh? Configuración anterior. Es que la vuelta además ha sido muy buena. Configuración anterior. Vamos a la última zona. El equilibrio es que no voy a tocar. Nah, no voy a tocar ni equilibrio ni convergencia. Vamos a terminar el coche, sí. Porque tocar equilibrio y convergencia en realidad es una tontería. Equilibrio te quita algo de control de tracción, pero... Nah. Yo creo que así está bien el coche. Y podemos sacar buen tiempo incluso, ¿eh? Vamos a rendirnos y nos quedamos con esto. Venga, Quali. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a poner los blandos antes de nada, que siempre se nos olvidan. Combustibles, no. Neumático de adherencia. No me lo puedo creer. Lluvia. Está lloviendo. Está lloviendo. Pues nada. A rodar. A rodar. A rodar. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Lo estamos haciendo muy bien en la vuelta. Hay que seguir. Hay que seguir y no liarla. Muy bien, muy bien la chicán. Muy bien la chicán. Ah, no es muy un poco largo. A ver, vamos a tener primer registro, ¿eh? Vamos a ver, 36, 37, 2. Primeros en hacer vuelta vamos a seguir rodando, ¿eh? Otra más. Vale. 36, 2. Buah, estamos a 3 segundos del líder. No, mejorado, ¿eh? A box. Buah, 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 buah. Vale. Se me va de culo. Sálvalo. Buah, qué mal, qué mal, qué mal. Vale, vamos a intentar acabar esta, ¿eh? Algo de rebufo. Algo de rebufo. 18. Por nada. Por nada, tío. Yo creo que nos hemos quedado, ¿eh? Ah, no, a nueve décimas. A nueve décimas de Liuchi. Nada, ya es imposible. Ya es imposible. Ya es imposible porque no tenemos gasolina. No llegamos al final de la vuelta. No, no, no. No tenemos gasolina. Ya veníamos en una antes. Joder, macho. Pues nada. Así se va a quedar la cosa. Nos quedamos en Q1. Y ahora sí que está lloviendo a tope, ¿eh? Ahora sí que está lloviendo a tope. Nos quedamos 18. Ah, qué rabia. Se ha puesto a llover a tope, tío. Ahí al final de la sesión. Nos hemos quedado muy poco, ¿eh? A muy poco. Si hubiéramos hecho una vuelta mejor antes, yo creo que entrábamos, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema, la verdad. Pero bueno. A ver si por delante se lía. ¡Monteiro ha pasado! Monteiro ha pasado. Creo que está adelante. Q2. Ah, no. No, 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 no. ¿Han cambiado a Monteiro por Albers? ¿Lo han bajado del coche? Lo han bajado del coche. Por eso han... Han despedido a Monteiro. Han despedido a Monteiro. No me he dado cuenta. O sea, creía que estaba para adelante porque he ignorado a Albers. He ignorado a Albers. Pues Albers ahora es segundo piloto. Yo soy primero porque a Monteiro se lo han reventado. Pues nada. Es lo que hay. Es lo que hay. Barrichello, Villeneuve, Coulter, Kling, Liucci, Schumacher. Ralf, 16, ¿eh? Muy mal. Cutre, vamos a ver. Full lluvia, ¿eh? ¡Pole de baton! ¡Pole de baton! Este tío es histórico. Este tío es histórico. Segunda Alonso, Raikkonen, Massa, Montoya. Los Ferrari no muy bien. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Heifield, Rosberg, Trulli, Michael Schumacher. Y la que está cayendo es impresionante. O sea, está cayendo una tromba histórica. Espero que no llueva en carrera. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por ello, la carrera celebrada en Nürburgring es el gran premio de Europa. Nürburgring no tiene el glamour de Mónaco, el entorno de Montreal, ni el clima de Magny Kurs, pero es un circuito capaz de ofrecer carreras muy emocionantes. Las condiciones meteorológicas hoy aquí son prácticamente perfectas. Es probable que veamos unos tiempos de vuelta muy competitivos en esta carrera. Con unos tiempos de vuelta de entre 1'33 y 1'35, este circuito mide cerca de 5 kilómetros y 150 metros. Aunque el antiguo Nürburgring tenía una longitud colosal de 20 kilómetros. El año pasado conseguí aquí la cuarta victoria de la temporada con un tiempo de 1 hora 31 minutos y 46 segundos. Nick Heifel acabó segundo, seguido de Rubens Barrichello. Conseguí la vuelta rápida con un tiempo de 1 minuto 30 segundos 711 milésimas. Raikkonen fue en cabeza durante casi toda la carrera hasta que se rompió la suspensión frontal derecha a causa de un neumático plano, por lo que acabó en la grava. Weber y Montoya tuvieron una colisión en la primera curva después de la salida, quedando Weber fuera de la carrera casi inmediatamente. El otro abandono fue el de Ralph Schumacher, quien sufrió un trompo en la Vuelta 34. A prepararse, carrera en seco, gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a calentar ruedas y a ver qué podemos hacer hoy aquí. Vale. Vale, buena temperatura de ruedas, la trasera un pelín fría, pero bueno. Última unidad que llega ahí, vamos a ver qué podemos hacer. Let's go. Suban, suban el volumen y disfruten. Allá vamos. Y recuerden, si parpadean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Comienza la carrera. Díselo, Lovato. Vámonos. Buena salida, ¿eh? Uf. La pista está repleta de coches cuando se aproxima... Uf, uf. ¡Uh, uh, uh, uh! Cuidado. Fernando Alonso sale encabezando la primera cura. Mierda. Después viene Jenson Button. Le sigue Felipe Massa. Por fuera, por fuera. Cuidado con el CP. Mierda. No me ha salido bien eso, eh. Buah, buah, buah. Qué caos, qué caos en la salida, ¿eh? Decimos sextos. Está bien. ¿Vale? ¿Dentro, dentro, Ralph? Vale, bien, bien, bien. Me tiro, ¿eh? Muy bien, muy bien. Qué salidón. Qué salidón estamos haciendo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Seguimos bien. No hay que liarla ahora en esta curva, ¿eh? Es una curva en la que es posible liarla. Ahí está, despacito. ¡Ah! Mierda. Cuidado. Cubrimos, cubrimos. Vale, vale, vale. Cubrimos, cubrimos bien. Frenamos bien tarde. Muy bien, muy bien. Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? La defensa. Cuidado ahí delante. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos al Red Bull. A Christian Kling. Lo tenemos, ¿eh? No sé si tirarme. Di que sí. Di que sí. Vaya daisbontú. Para adentro. Cuidado que nada devuelve. Guau, cuidado, ¿vale? Aprovechamos ahí un poco el exterior. Ya que no nos dicen mucho. Vale, adelante, Villeneuve y Heifel. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Lo he salvado de milagro. ¡Buah! ¡Qué rabia, qué rabia! Va, 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 va. Hay que cometer errores. Me despista un poco ahí en la frenada. Salimos mejor que Kling, ¿eh? Rebufín. 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 No hay rebufín. Me tiro. Eso es. Ahora volvemos a nuestro sitio. Hoy creo que los puntos van a ser muy difíciles, pero los tenemos ahí, ¿eh? Muy cerca de Villeneuve. Está ballando muy buen ritmo. Muy buen ritmo. Aquí hay que tener mucho cuidado. Es la única zona en la que podemos liarla, ¿eh? Está deslizante. Vale, lo hemos pasado. No sé dónde estaba, ¿eh? Cuidado. Frenada, tardía. Eso es. Buena defensa. Entra el Red Bull. Bueno, aquí no saca mucho. Aquí no saca mucho Villeneuve. Los dos Red Bull detrás amenazantes. Cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho ojo. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, paradas! Parada de Villeneuve. Intenta el undercut, ¿eh? Los Red Bull no paran. Los Red Bull no paran. Nos colocamos un décimo. Solo ha parado Villeneuve. Ah, no. Y un Renault también. En estas no hay que parar. Entendido. Ha caído la temperatura de la pista. Vamos a ir ahora más lentos, ¿eh? En principio. Puede que llueva, ¿eh? Como llueva, se lía. Una más. Vamos a alargar una más, ¿eh? Clint ha parado. Quizá Coulthard para también. Sí, Coulthard ha parado, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha parado, ha parado. Novenos estamos ahora mismo. Mucho cuidado en esta vuelta. Esta puede ser muy perjudicial, ¿eh? No, 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 no. Lucho se nos acerca, ¿eh? Overcast muy complicado. Las ruedas yo creo que vamos a llegarla en buen estado. Al final. Vamos a llegar con ellas muy bien. Deberíamos. Buah. Muy cerca masa. Seguimos igualando nuestros tiempos. Es un pedlín peor. Y ahora boxes. Eso es. Vamos para adentro. Muy bien. Muy bien la parada, ¿eh? Eso es, vamos. Momento clave. Momento clave. Vamos. Una advertencia rápida. Están mostrando banderas amarillas en el tercer sector. No adelantó. ¿Perdón? ¿Qué? 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 No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. De verdad. Por una carrera buena que tengo, ¿me estás haciendo esto? ¿Cómo se solicita la parada? No me lo puedo creer. No he solicitado la parada. No, 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 no. Me niego. Me cago en todo. Era el select. Era el select, tío. Vamos a boxes. Por favor, que me paren ahora bien. No me lo puedo creer, tío. Por una vez que tengo algo bien hecho. Joder, qué rabia. Qué rabia. Qué manera de fastidiarnos a carrera. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Vamos, 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 vamos. Bueno, no salimos tan atrás, ¿eh? Salimos al menos delante de nuestro compañero. Qué rabia. Qué rabia. Con un drive-thru estamos 17, tío. Me revienta el motor. ¿Qué pasa? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ha muerto el motor. No me lo puedo creer. No cambia. Ahora sí. Ahora sí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer la que nos han leado, tío. No me lo puedo creer. Nos ha fallado. No me lo puedo creer. Por una vez. Por una vez que podíamos hacer bien, ¿eh? La carrera. Ha reventado, tío. Por algún motivo. Teníamos el setup perfecto. La estrategia perfecta. Y se ha leado, tío. En el último momento. Aide lo pillamos. Pero al Verge no. Al Verge va a estar muy difícil. Cuidado. Aceitico. Lo he visto. Menos mal que lo he visto en el último momento. Lo he visto en el último momento. A por Alvers. Y a por Juhui. La mancha lo habéis visto, ¿verdad? Aparta. Eso es. Fuera. Décimo sextos. Décimo sexto. Ha abandonado dos personas. Es que ha abandonado dos personas. Por eso la mancha de aceite. Joder, qué rabia. Qué rabia. Estábamos delante de Weber. Delante de Speed. Podríamos estar súper bien ahora. Al borde de los puntos, ¿eh? No me lo puedo creer, tío. Como Heifel haya pillado puntos, yo... Te juro que me ha matado alguien. O sea... Heifel lo tenía justo delante. Como Heifel haya quedado séptimo. Y nosotros hubiéramos sido octavo. Me muero. O sea, literalmente me muero. No pillamos a Alvers. Lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado, la verdad. O sea, vamos a quedar dieciséis. Que no está mal. Dentro de lo que cabe. Pero detrás del compañero otra vez. Y por desgracia sé que nos han pasado. Si no, acabamos muy delante. Muy delante. Si Heifel está séptimo... Yo me muero, literal, ¿eh? Me parece la mejor chican de la historia. Madre mía, qué chican. Qué carrerón estábamos haciendo. Encima va a ser el mejor tiempo, ¿verdad? 31-2. Efectivamente. Qué rabia. Qué rabia. Qué rabia, de verdad. Vamos a ver. Massa, Baton, Raikkonen, tercero, cuarto Alonso. Sumaker, Montoya, Trulli, Rosberg, Barrichello, Villeneuve, Kultar. Joder, macho, qué liada. El siguiente circuito creo que es Barcelona, ¿eh? Creo que lástima. O sea... ¿Dónde está Heifel? Ah, vale. Heifel es uno de los que ha roto. Heifel es uno de los que ha roto. Entonces, ¿con quién estábamos? Estábamos con Villeneuve, ¿verdad? Estamos delante de Villeneuve. Hubiéramos quedado novenos o décimos, yo creo, ¿eh? Hubiéramos quedado novenos o décimos. Sin ningún tipo de duda, ¿eh? Hemos quedado al final 16. Es que qué rabia. Efectivamente, han abandonado. Ralf, Liucci, Heifel, Fisikele y Sato. Qué rabia, tío. Qué rabia. Qué rabia, la verdad. Una lástima. Una lástima, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Lo seguiremos intentando. Y el siguiente, si es España o Mónaco, tiene que ser alguno de esos, seguro. Tiene que ser alguno de esos, seguro. Clasificación más allá. Mira, si no gana este Mundial, Massa es un desgraciado, literalmente. O sea, si no lo gana es un desgraciado. Baton, quinto, sube posiciones una barbaridad. Y por detrás, Villeneuve, 13, por ahí. Nosotros nos quedamos 20. Albert sube de 23 a 22, porque ya ha hecho mejor resultado que Sato. Y Monteiro está justo por delante de nosotros y aún así lo han echado. O sea, imagínate. Imagínate. Y escudería ya. ¡Ha puntuado Toyota! ¡Ha puntuado Toyota! ¡Qué liada! ¡Qué liada! Ahí está en otra lucha, ¿eh? ¡Buf! Si pillamos puntos algún día va a estar muy difícil, ¿eh? Pues top 8 y top 8 está muy complicado, pero bueno. Vamos a ver cuál es el siguiente circuito. España. Efectivamente, España. Efectivamente, España. Pues nada. A ver qué puede pasar. Bandeja de entrada. ¿Qué tenemos por aquí? Buena carrera. Igualmente nos han dicho que bien. O sea, mereces tu puesto de primer piloto. Me sirve. Me sirve, la verdad. ¿Y qué más? ¿Tenemos centro de información? No. Noticias, creo que es, ¿no? Escudería Ferrari. Se hace el color de la victoria. De excepción Liucci, que literalmente se ha reventado. Y poco más. Poco más. ¡Gracias! ¡Gracias!